Y empezamos a viajar muy tempranito y lo hacemos con los amigos de Qobadis. Desde hace un tiempo, Qobadis está vendiendo pasajes por Copa Airlines con vuelos que salen desde Asunción a distintos destinos del Caribe y de Estados Unidos. Pero hoy queremos comentarle la novedad de que Copa Airlines ha aumentado la frecuencia de sus vuelos y ahora sí tenemos 7 vuelos semanales con variados destinos, no solamente del Caribe, sino también de Estados Unidos. En total son 63 destinos y 29 países. Pero para comentarles algunos, quiero contarles que desde Asunción podemos vender pasajes hacia Curacao, Jamaica, a Nassau, Bahamas, a Aruba, a Cartagena de Indias en Colombia, a Saint Martin, a Costa Rica, que es un destino famoso por su turismo ecológico, a México City, a Cancún y con destino final Estados Unidos, Miami, Orlando, Las Vegas, Nueva York, Chicago. Y si alguien quiere un poco más, les sugiero también tenemos Lima y otros destinos de Brasil. Todos los boletos son emitidos en Qobadis, son pagados en peso, pueden ser abonados con tarjeta de crédito y las tarifas son sumamente convenientes y además de eso pueden hacerlo, si quieren, en cuotas fijas, en pesos y también, ¿qué más? Pueden hacer un stop en Panamá de dos noches y el stop no tiene un recargo, lógicamente se paga el hotel y el traslado, pero el stop en sí no tiene recargo, puede hacerse por dos noches, repito. Y Panamá es un lugar especial para compras, hacer shopping y bueno, para el dolor del bolsillo de los maridos o algún enojo por parte de aquellos que tienen que pagar al final de mes las tarjetas de crédito. Hasta el próximo programa.